¡Suscríbete al canal! Un festival que reunió a lo mejor de este dibujo animado. Los miles de fanáticos pudieron disfrutar de presentaciones de cosplay, de karaoke, de trivias y de un espectacular concierto. Nos encontramos en el Caballero de Zodíaco Fest. Es un evento que la Municipalidad de Lima ha organizado junto con el Grupo ANS. En el Dragon Ball Fest tuvimos 25 mil visitantes. Esta vez hemos tenido, todavía no terminamos, son 8 de la noche y tenemos la cifra de 22 mil visitantes. Y bueno, a comparación del Dragon Ball Fest, ahora tenemos una feria más elaborada de productos. También tenemos un salón de exposición de colecciones privadas, talleres de dibujo y también los concursos de Coldplay y las bandas en vivo. El objetivo de este evento es integrar a la comunidad de los fanáticos con el público en general, que busca unir la familia. Porque la comunidad del manga y el anime hacen eventos que son privados, son pequeños y son en la noche. Estos eventos invitan a que las familias y la fanaticada se enlacen, salgan a disfrutar de un parque como el Parque de la Reserva, que tiene 14 hectáreas y pueden distraerse sanamente a bajo costo. El camino ya está señalado y no sé dónde estoy, tengo que seguir siempre adelante sin ponerme a marcha atrás, arriesgaste tu vida con ella. El Caballero del Zodiaco es una serie animada muy buena que da valores de amistad, de superación, te enseña también mucho de mitología griega, nórdica. Y pues te enseña más que nada el compañerismo que hay entre los protagonistas, te enseña también que puedes cumplir tus sueños y nunca darte por vencido, por más grande que sea el problema. Como nuestro protagonista, Pegaso Sella, que nunca se da por vencido. Estamos muy contentos de poder, el Parque de la Reserva, ser un recinto donde se pueda promover todas las culturas. La cultura asiática, la cultura andina, todas las culturas. Y bueno, estamos muy alegres de poder albergar este tipo de eventos. Pensamos hacer unos festivales más de un Comic Con, un Pokémon Fest y tal vez un evento de Star Wars. Bueno, yo he concursado en la categoría individual como pasarela y represento al personaje de Cardio de Scorpio, de la serie Los Campas. Yo formo parte de un grupo llamado Kokoro no Mi. En ese grupo, con la ayuda de todos, he logrado avanzar mi traje a través de un año y ha sido evolucionando. ¡Invito a todos los amigos de Metrópolis a que vengan al Parque de la Reserva los fines de semana, sábados y domingos, se diviertan en familia. El costo es 4 soles y la diversión es asegurada. Después de más de 20 años de carrera artística, Wendy Ramos decide presentarnos su primer unipersonal, Cuerdas, una metáfora de lo que hacemos los seres humanos de asarnos a pequeñas dependencias. A través de este unipersonal, Wendy nos habla del tema que más conoce, ella misma. Podemos ver su historia, recordar sus vivencias y en muchos momentos nos reiremos, pero también nos conmoveremos. La dirección es de la genial Nishme Sumar. Hola amigos de Metrópolis, soy Wendy Ramos. Bienvenidos todos al espectáculo Cuerda. Cuerda trata sobre la historia de esta payasa que está amarrada a una cuerda, ¿no? Y comienza a buscar qué es lo que le está faltando para ser completamente feliz. Y de lo que se trata la obra, ese es el viaje que hace para buscar qué es eso que le falta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué cosa tengo? Yo tengo medallas. ¡Medallas! ¡Ay, es un montón de medallas! Tengo un montón de medallas. ¿Sabes que tengo diplomas? Tengo un montón de diplomas que los tengo pegados por todas las paredes. En el techo también me he pegado. Yo empecé a trabajar esto, empezó solamente con la idea de la cuerda, que era una cosita de un minuto hace como cinco años, y eso lo he venido trabajando con amigos que lo veían y me iban dando como ideas, hasta que llego a tener un número de 15 minutos más o menos, y ahí conocí a Nishme y me enamoré de su trabajo. Dije, ella tiene que ser la persona que convierta esto en un espectáculo, ¿no? De más de una hora. Y empezamos a trabajar juntas, ¿no? En hacer esto que era tan chiquitito en una cosa más grande. ¿Sabes qué? Los mejores regalos que siempre recibo son los míos. ¡Nadie, nadie me conoce a mí mejor que yo! ¡A ver! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! No sé cómo suena mi voz de afuera. ¡Hola! En lo que lo escucho de adentro se escucha... ¡Oh, oh, oh! ¡Es distinto! Debería estar en un pedallón que me pese, que brille, que me pese a todo el mundo. Porque yo no me acuerdo con recontra, ¡bien! Ella está en una especie de no lugar, en el lugar que el público quiera interpretar. Está simplemente amarrada a una cuerda que puede ser un cordón umbilical, que lo que ve el público es que no la deja avanzar, ¿no? Y otro de los elementos importantes que tiene el montaje es un gran armario, que cuando lo abre, descubre muchas sorpresas que le ayudan a continuar con la historia, que le ayudan a curar, que le ayudan a revisar su pasado para entender el presente. ¿Aló? 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 ¡Hola! ¡Pásame, por favor, pásame! ¡Pásame, pásame, pásame, pásame con Iri! ¿Por qué? ¡Esta! ¡Iri! ¿Qué hago? ¿Abro? ¿Sí? ¡Ay, ya! ¡Pasame! Cuerda está en el Teatro Pirandelo, estamos aquí, es en la cuadra 10 de la Avenida Petit Tuars, estamos desde ya, todos los martes, hasta el 10 de diciembre, y nada, ojalá que puedan venir, las entradas están en teleticket, los martes a las 8 y media de la noche, los espero aquí. ¡Piñadez, sargento bolilla! Yo no he nacido para ser militar, así terminamos el programa, gracias por acompañarnos, y recuerden que ustedes también pueden enviarnos información de lo que están haciendo nuestros artistas nacionales, solamente nos escriben al correo electrónico o se comunican a través de las redes sociales. Yo me despido, pero nosotros nos reencontraremos en el próximo Metrópolis. ¡Piñadez, sargento bolilla! ¡Piñadez, sargento bolilla! ¡Piñadez, sargento bolilla! Gracias.